embajador Iván mucho gusto conocerlo por este medio estuvimos con con este Sada el maestro Sada la verdad es la verdad es que estamos muy contentos de la colaboración, la publicación con con la FAM es algo que debemos propiciar en el muy corto plazo, mantener esta comunicación me da muchísimo gusto conocerlo por este medio claro que sí, la próxima esperemos que sí esté usted ahora con nosotros en CONOFAM ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Disfrutando sus artículos en Foreign Affairs que fueron siempre muy buenos muchas gracias, te lo agradezco justamente sobre los mexicanos del exterior este, no, el tema va a estar muy bueno va a estar muy muy bueno permítame un segundo Eunice, te mando un mensaje solo por la conexión sí, está bien secretario Hernández me da tanto gusto saludarlo ¿Cómo está? Listo doctora Hola, saludos Hola, ¿cómo están? Ya estamos en vivo Ya estamos en vivo Hola Juan Estamos en vivo Hola, ¿cómo están? Perfecto Estamos en vivo ya aquí en Agenda Migrante ¿Cómo están todos los que siempre nos acompañan? En este, que es el onceavo foro ya de esta serie de conversatorios que tenemos con diferentes aliados como saben con la Universidad de Harvard con Toffs University con la UNAM con el ITAM con el TEC de Monterrey con Chicanos por la Causa con CONOFAM que hoy además nos acompañan tanto Chicanos por la Causa como CONOFAM como parte de los panelistas también está el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República también otro colaborador es la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados y esto pues es muy importante porque al final las conclusiones el papel de política pública que vamos a publicar en la Universidad de Harvard y que también lo utilizaremos para justamente la Comisión de Migración de la Cámara de Diputados y para el Instituto Belisario Domínguez podérselo hacer llegar a los senadores a los diputados también a todos los responsables de la política pública y bueno hoy tenemos un tema además muy interesante en la coyuntura actual que es hablar del tema económico hablar del tema de la dinámica binacional como ustedes saben México y Estados Unidos pues comparten una frontera grande una frontera además muy dinámica una frontera muy binacional y el día de hoy nos va a tocar hablar de todo ese dinamismo económico que se da además con la entrada en marcha del TECMEC también con la visita próxima del presidente hacia Estados Unidos para que nos digan los panelistas qué opinan cómo la ven qué cosas cree que pueden servir también de esta visita qué cosas ven que también tendrán que agregarse a la visita o cómo la ven ustedes también ustedes público acuérdense de mandarnos sus comentarios por aquí por Facebook de Agenda Migrante y sus preguntas para los panelistas y bueno tenemos la suerte de tener otra vez a Carly Beria Sánchez como moderadora que ustedes ya la conocen que es Buenaza y que ya nos ha acompañado el viernes pasado también estuvo por acá con nosotros y bueno hoy nos va a ayudar en esta parte más de la dinámica binacional económica el tema de las remesas que además como todos sabemos y lo hemos revisado en los datos justamente en tiempos de COVID aumentaron mucho estas remesas creo que es importante entender también por qué por qué los mexicanos en el exterior están tratando de ayudar más a sus familias porque saben que la están pasando si ellos la están pasando mal en Estados Unidos pues muchas de sus familias la están pasando peor por acá debido pues a todas las dificultades que el COVID ha puesto sobre la mesa en México y en el mundo entonces bueno creo que va a ser un panel muy interesante a Luis García de la CONOFAM ya Carla Iberia me va a ayudar a presentarlos de manera puntual yo nada más les agradezco rápidamente a Luis García por el esfuerzo de estar pero además por compartir esto con todas las oficinas de migrantes en el país porque han estado presentes en todos los conversatorios también agradecerle al secretario de migración de Guanajuato muchas gracias Juan Hernández que también ya lo conocen y que hoy seguramente nos va a dar un punto de vista muy interesante con toda su experiencia a Indira Jeffrey de la Universidad de Arizona y ella pues experta en temas económicos y ya Carla nos leerá todos sus sus vayos que son más amplias y bueno y a la diputada a la diputada Gabriela Cuevas que también ha estado metida en estos temas internacionales desde hace mucho de hecho me ha tocado ir con ella a Estados Unidos también en varias visitas ahí con con nacionales entonces muchas gracias diputada por conectarte y bueno recuerden ponernos like compartirlo para que esto pueda llegar a más personas y nos va a hacer hoy el favor especial también Emilio Gaynor del director de Asuntos Globales de Chicanos por la Causa al final del panel dar un resumen en inglés y también unas conclusiones en español entonces muchas gracias también Emilio que ya está por acá entonces sin más preámbulo Carla te doy la palabra y gracias a todos muchas gracias aunque Emilio quizá a mitad de la conversación podamos preguntarte algunas cosas y el público quizá te quiera preguntar quiero agradecer olvidé al embajador el embajador es que como lo había dado la bienvenida antes de conectarnos al embajador Iván Sierra muchas gracias él es experto en todos los temas comunitarios él le ha tocado ahora sí que estar en muchos lugares del mundo pero de manera particular con la comunidad mexicana en Estados Unidos y mucho nos va a hablar también de cómo están trabajando desde el Instituto de los Mexicanos en el exterior Iván muchas gracias también por conectarte y estar acá con nosotros muchas gracias comenzamos este panel agradecemos mucho a los que se conectan a través de todas sus redes en Agenda Migrante sabemos que esta tarde hay incluso adolescentes conectados de distintas partes de México y del mundo muchas gracias por hacernos sus preguntas y también por opinar sobre temas de migración esta mesa que hacemos este 3 de julio del 2020 hoy que México llega muy probablemente a 30 mil personas muertas por COVID-19 se refiere a la economía nacional a las remesas y a la relación bilateral en tiempos de COVID-19 tenemos invitados de primer nivel y ojalá que podamos sacar lo mejor de ustedes les pedimos intervenciones de 3 o 4 minutos para dar tiempo a preguntas y respuestas comienzo diciéndoles que en 2020 en abril del 2020 el Banco Mundial hizo una estimación de caída de remesas globales del 20% producido por la pandemia pero ya en la mañana que estaba revisando la prensa la prensa internacional hay un titular de Le Monde que era que era muy revelador y decía que la pandemia solo estaba potenciando un desastre un desastre mayor sin embargo para todos ha sido sorpresivo el comportamiento de las remesas mexicanas en estos meses de confinamiento global y para eso queremos queremos dar la bienvenida a nuestros ponentes cuando le dé la palabra a cada uno le veré parte de su biografía pero agradezco mucho tener a Juan Hernández es un hombre que ahora tiene un cargo público en el gobierno de Guanajuato pero vaya que tiene una amplia trayectoria en asuntos migraciones migratorios muchas gracias Juan ¿cómo estás? también presento a la doctora Gabriela Cuevas diputada federal presidenta de la unión interparlamentaria ¿cómo estás Gabriela? hola Carla Iberia muchísimas gracias bueno no soy doctora ¿qué más quisiera? y más en estos tiempos de COVID pero aquí estamos a sus órdenes me da mucho gusto volverte a ver Carla Iberia qué bueno que coincidamos muchas gracias lo mismo también tenemos a Indira Jeffrey que es Project Manager de Thunderbird for Good de la Escuela de Administración de la Universidad de Arizona tengo a Luis Ernesto García él es coordinador de las oficinas de migrantes en el país de CONOFAM tenemos al embajador Iván Sierra director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el exterior y también Emilio Gaynor de Chicanos por la Causa y también a la doctora Eunice Rendón que nos estará ayudando con comentarios en esta transmisión fíjense quiero iniciar quiero iniciar con dos preguntas y dar la la palabra a Juan Hernández Juan Hernández pues el hijo de madre estadounidense de padre de Guanajuato uno de los 100 hispanos más influyentes por el Hispanic Business Magazine él dirigió y recuerdo que fue pionero de la oficina presidencial de mexicanos en el exterior en el gobierno de Vicente Po y en este momento dirige la Secretaría del Migrante en Guanajuato tres preguntas dos preguntas para tu experiencia Juan estaba leyendo el anuario de migración y remesas dos mil diecisiete en ese momento los hombres mexicanos migrantes en el país que trabajaban en construcción eran el veintinueve punto siete por ciento en el más reciente anuario de migración y remesas los mexicanos hombres que trabajan en el sector de la construcción en Estados Unidos son poco más del veinte por ciento es decir una disminución del diez por ciento de esa población siendo Guanajuato el estado que más los guanajuatenses la población que más manda remesas a su estado cuéntame cómo el cambio de actividad económica modifica el comportamiento del envío de remesas hola muchas gracias y un saludo a todos ustedes gracias especialmente Agenda Migrante y Conofam y Unice y tú gracias Carlita mira hemos visto contra todos los pronósticos inclusive en los últimos años no solo en este año un incremento en las remesas son maravillosos nuestros migrantes siguen yendo de Guanajuato en números menores son más los que regresan a Guanajuato ahora recibimos más o menos dos mil cien guanajuatenses mensualmente en retorno unos mil cien deportados y unos mil por su cuenta Guanajuato le ha ido bien económicamente han sido los estados creciendo al cuatro cinco seis por ciento ya hay oportunidades obviamente difícil competir con sueldo diez quince veinte dólares la hora especialmente como tú dices en el área de construcción nuestros migrantes mexicanos especialmente guanajuato se han dedicado muchísimo a los servicios y es una de las áreas se ha mencionado ya un poco pero se habla en Estados Unidos que se han perdido veinticinco treinta millones de empleos y muchísimos de ellos relacionados a servicios por lo tanto muchos de sus migrantes han perdido sus empleos también pero contra todos los pronósticos aunque son menos los que se han estado yendo los últimos cuatro o cinco años han ido enviando más y más remesas y este año como tú lo mencionas subió un tres por ciento en comparación al año pasado de abril y un creo que fue un dieciocho punto uno por ciento más o menos de abril a mayo de este año porque todavía no sabemos hay muchas contradicciones en cuanto a esto por un lado es gente maravillosa que ama sus familias que quieren ayudar en este momento de crisis por el COVID y por desempleo allá y acá por otro lado muchos de ellos no están seguros si van a tener que regresar a México y de manera masiva no ha sucedido otra vez contra todos los pronósticos pensamos que vendrían de manera masiva están viendo a ver si recuperan sus empleos y lo que tenían de guardadito lo están enviando veremos en los próximos meses que sucede la construcción se ha detenido mucho en Estados Unidos no totalmente en algunos estados al contrario han empujado en la construcción para reactivación económica pero tienes razón es una de las áreas también donde laboran muchos los migrantes y han perdido muchos empleos en ese sentido a ver le leo le leo una una cifra que me encontré en 2020 se estimaba que 37 mil que 37 mil guanajuatenses iban a intentar llegar a Estados Unidos a pesar de esta de esta dinámica de deportación y de regreso sí siguen ahora hay un gran imán en Estados Unidos de los familiares guanajuatenses que ya por generaciones han estado yendo nos dice por ejemplo el cónsul de Dallas que probablemente el área de Dallas Fort Worth Plano ese metroplex y a memoria probablemente tiene unos 330 mil guanajuatenses no mexicanos solo guanajuatenses una gran concentración hay muchas oportunidades en esa área de Dallas en construcciones servicios pero hay ya muchos familiares y ya hay una generación dos o hasta tres generaciones ya de guanajuatenses en lugares como Cliff entonces ese imán sigue llevando a guanajuatenses de Guanajuato a el área de Dallas y toda la región americana a pesar de las oportunidades que sí podemos ya proporcionar en Guanajuato y una última pregunta antes de las preguntas que le haga la audiencia ¿qué mensaje le están dando las organizaciones de migrantes aquí y allá a usted como representante de los migrantes de Guanajuato o gestor del gobierno en ese sentido para la próxima visita presidencial? Pues mira bastante controvertido el viaje obviamente hay muchas opiniones la que creo que nos toca a nosotros la que más nos llega es por qué no se va a reunir con la comunidad migrante esa es la que más nos llega la Secretaría del Migrante estamos pues sí muy consternados en Guanajuato en cuanto a que no tenemos ese 3x1 desde hace ya dos años el año pasado aunque sí hubo algo de presupuesto nunca hubo reglas de operación entonces nunca pudimos accesarlo nosotros seguimos con el 2x1 y este año lo cambiamos ese 2x1 cambió los reglas de operación para poder llevar alimentos a las comunidades de migrantes que estaban muy necesitadas ya no solo para cosas de construcción etcétera y luego el PAMI famoso que tampoco nos envía el gobierno federal estamos solos en los estados haciendo todo lo que podemos en Estados Unidos tenemos más de 300 clubes en nuestra Secretaría del Migrante con el apoyo de CONOFAM hemos crecido mucho la verdad y le agradezco mucho de verdad a Luis Ernesto García el coordinador nos ha apoyado muchísimo tenemos muy buena relación con todos los estados somos el estado que más oficinas tiene allá tenemos 5 oficinas tenemos un presupuesto fuerte es una secretaría nueva creada por el gobernador Diego Sinué apenas llevamos año y medio menos de 2 años pero mucho muchísimo apoyo de los migrantes nuevamente allá no pidiendo apoyo ellos para sus necesidades ahorita que son muchas las que tienen queriendo ellos apoyar a su Guanajuato a su México mandando dinero para alimentos para medicinas para todo lo que necesitaran ahora sus familiares en este periodo del coronavirus muchas gracias secretario secretario Juan Hernández les voy a leer un dato muy interesante miren los 10 principales municipios receptores de remesas en este país en México son Tijuana Puebla Morelia Guadalajara Culiacán Oaxaca León Zapopan Monterrey Nuevo León y San Luis Potosí esos son los principales municipios receptores lo que no significa por supuesto que de ahí se distribuye que la gente no va a la capital a la capital del estado y se distribuyen cómo sigue mandando los mexicanos dinero a México 77% lo sigue mandando a través de una de una remesadora a través de Western Union este sigue siendo solo el 15% de los mexicanos están están enviando dinero a México a través de los bancos fíjate este maestra Gabriela Gabriela Cuevas les voy a leer un poco de su de su trayectoria pero pero te quiero te quiero preguntar poco se habla de el empobrecimiento del migrante en el empobrecimiento del migrante en Estados Unidos y tú que que estás en la comisión interparlamentaria ustedes han han analizado esos casos es decir ellos envían más remesas pero eso significa que ellos estarían pues sometiéndose a condiciones de pobreza más intensas allá sí definitivamente Caliberia yo presido la unión interparlamentaria la organización global de todos los parlamentos nacionales somos ahí 179 países representados a través de los parlamentos nacionales de sus poderes legislativos y bueno aquí coincido también muy afortunadamente con Iván Iván me apoyó mucho en todo un proyecto que hicimos desde hace ya algunos años antes de que Trump empezara a satanizar la migración ¿qué tal Iván? lo que buscamos es primero proteger dentro de este sector tan vulnerable que son los migrantes proteger a los todavía más vulnerables a los niños niñas y adolescentes migrantes y muchos de ellos que están viajando solos es decir se les llaman no acompañados pero en realidad te decirlo con todas sus letras viajan solos o viajan con coyotes y se exponen a graves peligros y adversidades ¿qué es lo que hicimos? primero lograr que hubiera un acuerdo parlamentario en ese momento hace que fue iban como 5 o 6 años se aprobó por unanimidad es decir los 179 países del mundo acordaron proteger a los niños niñas y adolescentes migrantes particularmente los no acompañados ahora hace un par de años que se acababa de negociar el pacto global para las migraciones ahí hay que recordar que México tuvo un papel importantísimo fue uno de los correlatores también en la unión interparlamentaria logramos una declaración unánime para apoyar estos pactos globales tanto el de migración como el de refugiados ¿qué es lo que ha pasado? que en los últimos dos años por narrativas políticas entre populistas y nacionalistas se ha satanizado la migración de una manera terriblemente injusta y esto ha hecho que los migrantes acaben todavía en situaciones mucho más precarias porque tienen que esconderse porque cada vez tienen un menor acceso a tener documentación porque los patrones evidentemente se aprovechan de esto para pagarles menores salarios si revisamos concretamente lo que está pasando con la población migrante en Estados Unidos creo que es muy elocuente esta pandemia está afectando a los más pobres y está afectando a aquellos que no han tenido una alimentación adecuada aquellos que no tienen acceso a la salud y ahí se encuentra pues tanto pues distintos grupos más vulnerables pero entre ellos sí están los migrantes mexicanos sí hay una población latina que se está viendo muy afectada y que cada vez está orillada de condiciones más precarias coincido con Juan no es fácil explicar por qué las remesas están viniendo mucho más a nuestro país cuando lo que se reporta por ejemplo en otros países es que pues no, no aumentan por ejemplo en El Salvador el Banco Central de Reserva hizo público que durante el mes de mayo se vio un decremento del 18% en el ingreso a las remesas esto en comparación al mismo mes pero del año anterior durante el mismo periodo el Banco de Guatemala reportó una reducción del 14% en el ingreso de remesas familiares al país y por su parte Nicaragua espera una pérdida de 300 millones de dólares en remesas durante la contingencia lo que significa aproximadamente un 20% del total anual entonces ¿por qué en México? a ver yo creo que aquí hay un tema de todavía tenemos vínculos muy cercanos con nuestros migrantes en los Estados Unidos es decir no solo haya esta cultura binacional sino que los vínculos familiares no se han perdido las comunidades mexicanas en Estados Unidos siguen estando cerca se siguen apoyando unas a otras ese tejido social ese tejido comunitario al final del día si es una forma de sobrellevar estas crisis ¿qué tenemos que hacer? muy sencillo dejar de criminalizar a los migrantes los migrantes han construido sociedades Estados Unidos se construyó por migrantes a ver ¿qué va a hacer Estados Unidos sin la población asiática en todos los temas de tecnologías de la información? ¿qué va a hacer sin los migrantes mexicanos que están desde Hollywood desde la salud la agricultura están en todas las esferas alrededor del 5% de las empresas en Estados Unidos han sido creadas por un migrante mexicano uno de cada tres mexicanos tenemos un familiar en los Estados Unidos entonces debemos entender que estas dinámicas nacionalistas y populistas hacen daño destruyen familias destruyen a los migrantes y al final del día los migrantes no son los culpables de la pérdida de empleos vamos a entrar a una etapa de robotización y de automatización que se van a perder empleos eso no es culpa de los migrantes y México me parece que también tiene una enorme responsabilidad tenemos una responsabilidad al norte cuidando a nuestros migrantes invirtiendo mucho más recursos en protección consular pero tenemos también una responsabilidad al sur y México no puede seguir mandando a 27 mil elementos de la guardia nacional a la frontera sur eso es un discurso de Trump no es un discurso de México díganse que cuántos temas nos trata la maestra la maestra Gabriela Cuevas bueno justo ayer el comisionado de protección en aduanas habló del muro virtual es decir si no nos autorizan el dinero para el muro lo haremos virtual está hablando de militarización o presencia policial en las fronteras la digamos el posicionamiento del tema de la migración inmigrante criminal en las esferas del más alto nivel del debate binacional y del debate parlamentario en un momento voy a volver contigo este Gabriela Cuevas para preguntarte sobre la figura del funcionario de enlace migrante como lo que hace Juan Hernández en Guanajuato y de lo ideal o no que haya diputado migrante ¿te parece? perfecto muy bien ahora les voy a leer los principales países receptores de remesas en el mundo India China Filipinas en el cuarto lugar México le siguen Francia Egipto Nigeria Pakistán Alemania Ucrania y Vietnam ¿de acuerdo? India China Filipinas México y Francia Francia porque porque ustedes saben tiene mucha ida y vuelta de inmigrantes de origen africano es el quinto país receptor de remesas del mundo pero el cuarto es México I would like to ask to Indira Jeffrey Indira hola 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 qué tal buenos días a la Iberia le puedo preguntar en español disculpa indira cuál es lo que en inglés se dice misconception of remittances decir la mala idea que se tiene sobre las remesas y la mala idea que se tiene sobre el migrante que gana dinero en el país y que lo saca del país. Sí, claro que sí. Muchas gracias por invitarme. Gracias a UNICE, a ti Carla Iberia. Y de hecho, bueno, yo soy originaria de Guanajuato, de Guanajuato, Guanajuato. Me vine a Estados Unidos en el 2003. Soy primera generación, entonces pues soy, ahora sí que mitad y mitad, ¿verdad? A mí me ha tocado vivir la situación migrante de los dos lados, tanto de Guanajuato porque pues mis padres se vinieron a Estados Unidos cuando yo era muy chica, me quedé allá, me quedé sola. Entonces, cuando me vine para acá ya tenía yo mi título universitario, lo cual me ayudó mucho. Pero en un principio, pues la cultura, el idioma, pues uno tiene que empezar a buscar la manera de cómo sobrevivir, ¿verdad? A lo que voy es que aquí en Estados Unidos hay mucha gente que no tiene la posibilidad de encontrar un trabajo en una oficina, pues claro que tiene que empezar a trabajar, pues trabajos informales. Desafortunadamente para las personas que están inmigrando y están con un estatus migratorio no legal aquí, pues estas personas trabajan jornaleros, personas, jardineros, personas que hacen relación a las casas. Y tenemos una misconcepción, una idea errónea, no para todos, pero sí para algunos de estas personas. Porque, por ejemplo, le voy a comentar, este lunes que viene, viene mi jardinero y me va a cobrar $1,400 dólares por un día. Entonces, algunos de ustedes, algunos de ustedes se preguntan, bueno, pero ¿por qué incrementaron las remesas? Bueno, incrementaron las remesas porque mucha gente ahorita está con, pues el pendiente de este desafortunado, esta desafortunada pandemia y están enviando más remesas a Estados Unidos porque algunos de ellos piensan irse a vivir definitivamente, perdón, de Estados Unidos a México, piensan ya regresar a México, entonces están enviando sus ahorros o están enviando dinero para construir sus casas en México. Yo vivo en Arizona y Arizona y México tienen una relación muy, muy extensa con referente a lo que es este desarrollo económico. De hecho, la Arizona-México Commission, la Comisión Arizona-México empezó, creó una oficina en Guanajuato, Guanajuato y una oficina en México. Esto es por el interés del gobernador en que haya una relación más estrecha entre los dos países. Yo sé que también hay una imagen de no al inmigrante aquí en Estados Unidos y yo lo entiendo por varias razones, pero no es al 100%. Aquí hay muchos apoyos, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades y esto puede ser, pues, de cierta manera, este visto de parte de la persona que tiene la situación. Si es, no es en general. Aquí en Arizona también, bueno, este y en Estados Unidos, la cultura de donar es muy fuerte. Entonces, ahorita también con la pandemia, los, las personas inmigrantes de México empezaron a hacer donaciones, empezaron a ayudar a sus comunidades. Por ejemplo, bueno, también parte de lo que yo hago aquí en Estados Unidos, en Arizona, soy parte de la Federación de Ciudadanos Guanajuatenses en Arizona. Entonces, Isabel Solórzano, Julio Salazar, Pedro Espinola, que son algunos de los integrantes, principalmente Ángel Pacheco e Isabel Solórzano, ellos, por su parte, empezaron a organizar sus comunidades. Ellos son de Jaral de Progreso y de Yuridia, creo. Empezaron a organizarse. Aquí en Estados Unidos, empezaron a mandar dinero. O sea, este dinero no, no fue por parte de ninguna organización. Y así como ellos, también hubo otras personas y en otras comunidades que empezaron a mandar dinero. Entonces, por eso, esa es una de las razones que empezaron a incrementarse las remesas. En mayo incrementó, como dijo el licenciado Juan Hernández, un 18 por ciento de abril a mayo por el Día de las Madres. Fue una de las razones que en mayo incrementaron las remesas hacia México. Oye, Indira, te quiero hacer dos preguntas cortas, porque tenemos un extenso panel. Indira, tú tienes un perfil muy interesante, un perfil emprendedor, un perfil de apoyador y mentor de emprendedores, un perfil en Arizona State University. Primera pregunta, ¿por qué crees que no es tan extensa o pública la relación entre los estados fronterizos, en la relación México-Arizona, como es la relación México-Texas y México-California? Como país y como estados fronterizos. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees eso? Y a otra pregunta que tiene que ver, mira, a veces para empoderamiento femenino, se usa mucho un término, el famoso glass ceiling, como el techo de cristal. A mí no me encanta ese término, pero digamos, en el caso de un emprendedor migrante, un emprendedor que quiere hacer una startup, cuéntame esa especie de techo que está encontrando en este momento. Bueno, con relación a tu primera pregunta, si hay una relación, al menos Arizona con Sonora, con la frontera que tenemos con Sonora. El gobernador, Don Dulce, tiene una relación muy estrecha con la gobernadora Claudia Pavlovich de Sonora y entre los dos, y a mí me consta, trabajan arduamente para que tanto en lo económico o social, este, entre las dos fronteras exista una equidad. Eso, eso es muy importante, ¿por qué? Porque ellos son los líderes, entonces ellos nos están dando el ejemplo de cómo se deben de tratar los vecinos. Este, con relación a tu segunda pregunta, yo sé también hay más panelistas. Con relación a la segunda pregunta, te comento que aquí en Estados Unidos puedes crear un negocio en 15 minutos, este, y seguir adelante. Por ejemplo, uno de los programas que yo tengo se llama Dream Builder, y pueden buscar información en dreambuilder.org. Es una plataforma donde se les, bueno, este, está los, bueno, auspiciado por Freeport McMurray, que es una de las compañeras, compañías mineras más grandes de todo el mundo. Ellos crearon este programa en línea gratis para las mujeres emprendedoras. Es un programa de 12 módulos, y al terminar los 12 módulos, se crea un business plan, o sea, con un plan de negocios. Con este plan de negocios, tú estás listo para empezar tu negocio. Después, a organizaciones como Chicanos por la Causa, que ellos son los que pueden apoyar, de hecho, al financiamiento de estos negocios. Hay muchas oportunidades aquí en Estados Unidos para todos. Entonces, este, nada más es cuestión de que, como estaba comentando Gabriela, uno también ponga de su parte. No se lo podemos dejar todo al gobierno. Muchas gracias, Indira. Te tengo más preguntas. Continuamos en esta conversación sobre economía binacional, envío de remesas en tiempo de COVID-19, y vamos a hacer una segunda. Ahorita vámonos a este tema, remesas, envío, condición migrante allá, condición migrante acá, y quizá hacemos una segunda ronda sobre relaciones bilaterales y poner a los migrantes en el centro de la mesa, y si ocurrirá en la próxima visita del presidente Donald Trump. Me gustaría mucho que Luis Ernesto García Barrón, que es migrante, coordinador nacional de las oficinas estatales del migrante CONOFAM, y tiene una amplia trayectoria en asociaciones y clubes en México y en Estados Unidos. Iván, nos platicaras cómo evoluciona el envío de remesas, y si sigue enviándose remesas para suplir necesidades básicas en las familias, es decir, alimentación, vestido y educación de los hijos que se dejan, o en este sentido, cómo se ha transformado la población que envía y la población que recibe, según tu experiencia. Hola, Carreveria, un placer estar con todos ustedes, saludarlos a todos, muy agradecidos. Mira, desde la perspectiva del Instituto de Atención y Protección al Migrante, del cual se titula, nosotros tenemos que la mayoría de las personas que envían remesas, es precisamente para suplir las necesidades básicas, además de que un pequeño porcentaje que va creciendo día a día, está buscando generar recursos para su familia, sin estar comprometido tanto a la remesa, es decir, abro un negocio para que mi familia de eso viva, empleo a mi familia de eso vive, y ya no están dependiendo tanto de mí en cuanto a las remesas, porque ya tenemos una generación de recursos. Por ejemplo, el que pone una pequeña tienda, una ferretería, o una tienda de fertilizantes en su pueblo natal, ¿es eso? Exacto, estamos viendo que se está generando riqueza, o se está generando recursos a través del trabajo de la familia, con la inversión del migrante acá, eso ha sido muy bueno, y eso pasó a raíz de que empezamos con el 3x1, el 3x1 era para infraestructura del mejoramiento de las comunidades de origen, pero también nació la figura del 1x1, que era para proyectos productivos. Hoy, Caliberia, estamos los migrantes en este sentido, abandonados dentro del gobierno federal, puesto que no existen ya estos programas, y pues está perdiendo un área, estamos perdiendo mucho dinero, porque esa área de oportunidad, que era inversión de los migrantes, sobre todo para el 3x1, donde ellos ponían de su parte para mejoramiento de su comunidad, para una escuela, para una carretera, para extensión de red de agua potable, la extensión de red de electricidad. Entonces, por decirte un ejemplo, en el 2018 se hizo una mezcla de recursos del gobierno federal, estatal y municipal, con los migrantes, por 65 millones de pesos. Hoy, al ya no existir el 3x1, estamos perdiendo esa mezcla de recursos, donde la cuarta parte era por inyección de los migrantes a sus comunidades de origen, es decir, el gobierno sigue teniendo los mismos 47 millones, y los otros que restan, pues 50 millones, y los otros 15, pues ya no los está dictando el migrante, puesto que ya no existe este programa. Como bien decía Juan Hernández, se hizo en el 2019, pero nunca se lanzaron las reglas de operación ni la convocatoria, entonces ese dinero volvió al gobierno federal, al SAT, pues ya no se ejecutó. Hoy, en 2020, para el presupuesto de egresos, ya existe un decreto, donde ya se decreta finalizado y extinguido el programa. Estamos perdiendo varias de oportunidad, estamos desarraigando a nuestros mexicanos en el exterior, y los estados, todos los estados, estamos ofertando a nuestros migrantes, dentro de nuestras posibilidades presupuestales, una oportunidad para que sigan invirtiendo, y también lo estamos apoyando, ahora que ya no se pueden traer las cenizas, porque sacó un comunicado a la Secretaría de las Ejecutivas Exteriores, que ya no podía, como arbalija diplomática, traer las cenizas de los restos, de las personas que mueren por COVID, pues los estados seguimos absorbiendo eso, seguimos apoyando a nuestros migrantes, porque tenemos una deuda histórica como país, con todos los que en un día nos tuvimos que ir por falta de oportunidades. Entonces, tenemos que revertir eso, y tenemos, creo, crear conciencia, como bien decía la diputada, de la aportación migrante. Mira qué interesante lo que me dice él. Les voy a leer una tabla. ¿Cuáles son los estados de la Unión Americana de la que se envía más dinero? Primero, California, casi 10 mil millones de dólares, según el último reporte. Después, por supuesto, Texas, casi 5 mil millones de dólares. Luego viene Illinois, luego viene Georgia, luego viene Nueva York, luego viene Florida. Y otros estados suben, Washington, Minnesota, Colorado. Claro, ¿de acuerdo? Esos son los estados que más mandan dinero. Hablando de esto, eso significaría, nos dice Luis, eso significaría, dice Luis, al no existir el 3x1 ya, este programa en el que el migrante pone, el gobierno local pone y el gobierno federal pone, significa en algún sentido, nuevamente, la precarización y el uso, ¿cómo llamarle? El primario de la remesa, es decir, se usa solo para comer y para pagar servicios, en lugar de, no sé, como dicen ordinariamente, mover el dinero. Mira, te perdí la conexión. ¿Cuál fue la pregunta, perdón, Carla? Sí, que ese fin del 3x1 significa la precarización, por ejemplo, de las comunidades receptoras de remesa. Significa que no estamos aprovechando el recurso del migrante y que tal vez el migrante lo sigue invirtiendo en apoyar, porque te voy a decir que seguimos los migrantes en Estados Unidos, siguen mandando apoyo, acabamos de recibir a la universidad, acaba de recibir mascarillas, gel antibacterial, todo lo que se necesita en los hospitales, se lo están donando los migrantes. Entonces, el migrante siempre está buscando el mejoramiento. Pero por parte del gobierno federal, nos sentimos abandonados. Teníamos el fondo de apoyo migrante. Los migrantes somos héroes nacionales, Carla Iberia. Cuando estamos mandando remesas, pero cuando nos deportan, somos fantasmas, somos invisibles. No hay apoyo. ¿Podrías considerar que es por una, hablábamos con Indira sobre una, una pobre definición nacional, legislativa, inclusivo política de lo que es un migrante? ¿Por qué? Fíjate que es un, al no tener representación de los migrantes en el Congreso, pues lógicamente, o al tener una representación mínima, porque sí existen algunos diputados migrantes, pero, este, desafortunadamente, no son mayoría, y ahí, este, dentro de sus propias bancadas, vaya. Entonces, es importante que todos los estados, por lo menos, tengamos un diputado migrante, para que, porque al final de cuentas, somos el, el ingreso número uno de México es las remesas, no es la manufactura, como luego se dice, porque yo les explicaba, si nosotros, si tú dices que la manufactura, que por los coches, y que hacemos, se arman muchas cosas en México, pero, las partes vienen de Estados Unidos, el motor y la transmisión, que es lo más caro de un coche, ya viene armado, ya solamente lo desamblas. Entonces, la manufactura no representa, el ingreso número uno de México, siguen siendo las remesas, ni el petróleo, ni el turismo, ahora menos, pero, este, creo que sí necesitamos, los migrantes, tener representación, para que podamos concientizar, a nuestros, representantes, de la importancia de, de empoderar, al migrante, a que siga invirtiendo, y que siga, enviando remesas, porque, como bien lo dijo Juan Hernández, ya no son los mismos, que se van, ahora son a los que regresan, y, y si perdemos, el arraigo, de las nuevas generaciones, de mexicanos, que nacen en Estados Unidos, que son binacionales, eso nos va a crear, un problema, de aquí a 10, 20 años, porque no tendremos, las mismas entradas, por remesas a México. Exactamente, vamos a hablar, de tema de arraigo, vamos a hablar, miren, cambia la población, porque cambia, la formación, académica, de las familias, ya hay migrantes, de segunda, migración, de segunda generación, y también cambia, las condiciones, del país que recibe, y del país, del que se envía, les vuelve a leer, esta tabla, a qué se dedican, los mexicanos, que trabajan, en Estados Unidos, a qué se dedican, según, el último, anuario de migración, y remesas, que tiene fuente, de current population survey, del micro data, tiene, de PUMS, tiene, también está basado, en la universidad, de Minnesota, bueno, 20% de los mexicanos, en el exterior, construcción, 14% ya están, en manufactura, es decir, están empleados, en una cadena, de producción, el 12% está, en labores administrativas, el 11% está trabajando, en restaurantes, y en esparcimiento, es decir, no sólo como parte, de las cocinas, sino ya, por ejemplo, ya encargados, o gerentes, trabajando en parques, de diversiones, en centros comerciales, o como gerentes, de restaurantes, 10% de los mexicanos, en este momento, se están dedicando, a temas de salud, y educación, sólo el 2%, de los migrantes mexicanos, se están dedicando, al sector financiero, ahora, quisiera hablar, con Iván Sierra, Iván Sierra es director, ejecutivo, del instituto, de los mexicanos, en el exterior, de 2019, es embajador, este embajador, ya con nombramiento, fue asesor, de política exterior, en la presidencia, de la república, asesor del secretario, de relaciones exteriores, ha estado, en las embajadas, de Malasia, de Panamá, también en el consulado general, de Sacramento, California, embajador, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarle. A ver embajador, estábamos hablando, cómo se mueven, los cargos, cómo se mueven, los estados, cómo se mueve, la población migrante, y cuando nos decía, nos decía, Luis Ernesto García, cuando se rompe, el vínculo, nos puede platicar, qué pasa cuando el migrante, establece familia, con hijos allá, cómo, cómo disminuyen, las remesas acá, o cuando muere, la madre aquí, ¿cómo se ve un impacto en el cambio de las remesas? ¿Cómo no? Mire, yo creo que el tema de las remesas es un tema que a todos los mexicanos nos debe interesar, del cual hemos ido recabando información sistemática a partir de 1995 en temas monetarios, a partir de la década de los 80, en términos de la vinculación familiar, que parcialmente hizo que se creara en 1990 el programa para las comunidades mexicanas en el exterior, que cumple este año 30 años de esfuerzos por conocernos mejor, por vincularnos más, y sin embargo, todos debemos de reconocer que solo parcialmente hemos podido conocer a profundidad el tema de las remesas, y hay muchas, muchos, muchos aspectos en los cuales tenemos que hacer un esfuerzo de este lado de la frontera y del otro por conocer mejor. En el exterior, en octubre de 2019, convocamos al foro binacional de inversión y remesas para elucidar puntos tales como los corredores de remesas, los flujos en cuanto a sus, lo que usted comenta es muy importante, los disparadores. Usted dice, bueno, fallecen los familiares en línea directa, se hacen familias nuevas, y todo eso debe afectar a nivel de individuos y también como grupo y comunidades. Sin embargo, las remesas se han comportado de manera contraintuitiva a lo largo, en mi caso, pues desde 1995 que se empezaron a hacer los esfuerzos por darle seguimiento a la monetización, he venido trabajando en ese tema. En aquella época existían los llamados money orders, que era como se dispersaban básicamente por el correo, llegaban a las poblaciones originarias de migrantes. Nuestro amigo Juan Hernández no me dejará mentir, que inclusive también el correo manejaba mucho las órdenes postales, los giros postales en aquella época. Es decir, tenemos varias generaciones que tenemos que profundizar el conocimiento de qué afecta y qué impulsa, no nada más las remesas que llegan, usted mencionó muy bien, las que llegan por remesadoras, las remesas que ingresan por el sistema bancario, pero también las que llegan en efectivo y que siguen siendo muy importantes. Es decir, es un fenómeno complejo multidimensional. Oiga, perdón, el pagador, podríamos hablar, por ejemplo, en el caso del aumento de las remesas que llegan vía bancaria, que podríamos llegar a tener un subregistro del dinero que en realidad estamos recibiendo por remesas. Mire, es que ese ha sido el tema desde antes del 95, 95, lo que pasa es que ya con un Banco de México Autónomo se hizo un grupo de trabajo que ha trabajado muy bien. Pero efectivamente, para empezar, tenemos un subregistro notable debido a que las remesas son básicamente una expresión de la vitalidad laboral de la comunidad mexicana y de sus vínculos transnacionales. Y ambas realidades son muy dinámicas, son mayores en complejidad a las que se puede describir de manera lineal. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros, desde principios de los años 2000, de la mano de Juan Hernández, nos acercamos a la Reserva Federal para conseguir esquemas de bancarización y conseguir esquemas que redujeran algo que hace 20 años era muy importante, que era el costo del envío de las remesas, que llegaban a ser muy onerosos en proporción. Bueno, se consiguieron esquemas como directo a México, que Conofam conoce espectacularmente bien, Emilio Gaynor ha sido uno de los grandes amigos en este aspecto, Gabriela Cuevas le ha dado seguimiento desde el legislativo, y una remesa Carla Iberia por cuatro centavos puede llegar en una transferencia bancaria, y sin embargo ha sido limitada la penetración en cuanto a lograr una bancarización que se ha logrado muy rápidamente como por ejemplo con la introducción de la matrícula consular para la apertura de cuentas bancarias en un solo año de su primer año, más de 300 mil cuentas se abrieron en 2004 con ese nuevo esquema, y tenemos que seguir generando soluciones institucionales de inclusión financiera que permitan bancarizar aquí y allá, y crear estos corredores que le den certeza y que le garanticen a las comunidades que lo que están recibiendo lo están recibiendo de manera que lo puedan dedicar no solamente como dice usted a las necesidades básicas sino como bien dijo Luis, como bien comentó Indra, el guardadito usarlo y generar riqueza en ambos lados de la frontera. Embajador, le tengo una pequeña pregunta también que nos hacen. ¿Tiene que ver el temor, uno, a que se vea que hay una cuenta acumulada, es decir, hay un depósito, una cuenta y que alguien de la familia se dé cuenta de lo que está recibiendo, por ejemplo, la madre del migrante? ¿Tiene que ver la inseguridad o el temor al crimen organizado en que una familia decida no enviar los envíos vía el banco? ¿O son ideas preconcebidas de que los intereses bancarios son más? ¿A qué en realidad se debe? Un conjunto de factores. Lo que nos ha dado luz en este tema han sido encuestas que trabajamos de mano de nuestros aliados en el envío de remesas y también, efectivamente, bueno, la labor que estamos haciendo en educación financiera, inclusión financiera, comienza con educación financiera. Muchas personas no recuerdan porque son jóvenes, ¿verdad? Que incluso la penetración de sucursales bancarias y la apertura de cuentas a consumidores finales en México tiene 20 años que ha venido creciendo de una base muy pequeña. Es decir, realmente, también en México hemos tenido que hacer nuestro esfuerzo por profundizar la cultura de crear cuentas de ahorro, cuentas corrientes, transferencias electrónicas, y esto solamente lo podemos hacer a lo largo de nuestros esfuerzos de educación financiera para que se vea, por ejemplo, cuáles son retos pero que tenemos a la mano, o sea, que tenemos que trabajar ya hoy en ellos. El monedero y el wallet que le permitan al migrante no solamente conocer que su dinero sí le llegó a su familia, sino incluso en qué se está utilizando, no de manera anecdótica, sino de manera tan lejos como un clic, es decir, herramientas e instrumentos de inclusión financiera son nuestro objetivo, por ejemplo, hablaron muy bien de que se movilice el guardadito, en vivienda estamos lanzando la expansión de Infonavit Sin Fronteras, en ahorro, usted perfectamente lo dice, cómo hacer para que la familia sepa que tiene un ahorro ahí, bueno, CETES Directo nos está permitiendo ofrecerle a la comunidad mexicana, todos estos son esfuerzos que no hace el Instituto Mexicano del Exterior como una isla solito, porque ninguna institución es una isla, tenemos que asociarnos en México y fuera de México con los organismos, con las agencias, y por ejemplo, CETES Directo es un esfuerzo del sector financiero que ya le permite a un mexicano en el exterior ir haciendo su ahorro si después decide, como bien dijo Juan Hernández, retirarse en México a los 2100 guanacuateses que llegan al mes, pues imagínense que puedan haber creado antes un pequeño cochecito financiero ya institucionalmente, ya reconocido, bancarizado financieramente en instituciones sólidas en México, pues como son los CETES Directo, ¿verdad? Y le quiero decir a Foremóvil, cada vez tenemos que preocuparnos más por el retiro, digo, usted está muy joven y de aquí la mayoría de la gente está muy joven, pero yo que ya soy de la parte veterana, cada vez veo más que el tema del retiro es un tema vivo para las comunidades y necesitamos ponerles herramientas concretas, específicas, que le aseguran transparencia y que le aseguren una, este, la posibilidad de planear a nuestras comunidades. Oigan, les quiero hacer una pregunta, esta pregunta va para Indira, para Indira y para Luis, ahorita les voy a hacer una pregunta concreta política a Gabriela Cuevas y a Juan Hernández y tenemos muchas preguntas para ustedes. Gracias por conectarse en la agenda migrante. Por ejemplo, quisiera que me contaran Luis, Indira y también, también usted embajador, por ejemplo, ¿qué pasa con el caso que me ha tocado documentarlo, el de hombres mexicanos? Ellos se van, por ejemplo, mandan dinero para que se construya la casa, mandan dinero quizá para mantener a la madre y los hermanos, sacarlos adelante y resulta que cuando ya tienen más de 60 años, cuando tienen más de 60 años, ya no son bien aceptados en la comunidad de la que salieron, este, probablemente los hijos lo desconocen y el fondo que él mandó no se ocupó para lo que se tenía que mandar y entonces él queda en una situación precaria. ¿Qué tanto conocen ustedes de primera mano como migrantes y funcionarios y personas mentoras de estos casos? ¿Cuál sería la idea inteligente para ir incorporando la idea del retiro? Sí, yo creo que, bueno, al menos yo no conozco ningún caso así, este, de esta índole, pero yo lo que veo es una necesidad de educación hacia nuestros inmigrantes y esto podemos hacerlo, pues, ahora sí que poco a poco y con los apoyos de algunas organizaciones para hispanos como chicanos por la causa, pero sí es importante porque sí se puede dar y sobre todo porque, pues, ellos están aquí trabajando por años, no tienen la oportunidad de regresar a México, entonces, y no cuentan con alguna persona de confianza que les pueda estar administrando el dinero, entonces, sí se puede dar, yo no conozco ningún caso y yo pienso que la solución es educar a nuestros inmigrantes. Según tu experiencia, Luis, este, conociendo tantos clubes de inmigrantes, ¿qué tan arraigada está la idea, por ejemplo, de que quizá el 2 o 3% de esa remesa que van a mandar se vaya en serio a un ahorro para su vejez? Bueno, los inmigrantes tenemos muchas oportunidades en Estados Unidos también para ahorrar. Desafortunadamente, el grueso de las personas migrantes que viven en Estados Unidos que envían remesas, mucho, el grueso vive al día. Decirte que yo conocí personas que vivían hacinadas en un apartamento, más bien en un estudio, que duermen en el suelo, comen sopas de vaso para poder mandar la remesa a sus familiares en México. También aquí hace mucha falta la concientización de las familias para el buen empleo de estas remesas y que no solo vean al migrante como un cheque al portador, sino más bien que realicen que el esfuerzo que hace su familia es muy grande para poder remer esta remesa. Por supuesto. Ya encontré el dato de pobreza. Bueno, justo la semana pasada que hablábamos de condiciones sanitarias de los migrantes ante el COVID-19, planteábamos esta situación de personas que no pueden ni siquiera guardar sana distancia en los estudios donde están viviendo o no pueden guardar cuarentena porque la cama la rentan ocho o diez horas porque luego de que ellos se levantan se duerme otra persona en esa misma cama. Entonces, esas cosas hay que traerlas a la mesa. En 1994, el 35% de los migrantes mexicanos estaba en condición de pobreza. En 2018, el 17% de los mexicanos en Estados Unidos está en condición de pobreza. Sería esta condición de la que usted nos habla, Luis. Así es, Caliberia. Solo hay una diferencia, que un pobre en Estados Unidos a un pobre en México es una diferencia abismal, ¿verdad? Pero independientemente de eso, los mexicanos en Estados Unidos pues ganan en dólares pero gastan en dólares y es por eso que pues tienen que recorrer a diferentes maneras de vivir muy bien. precarias para poder sostener a su familia en México y pues vivir ellos también en Estados Unidos. Embajador Iván, le quiero preguntar un poco esta pregunta. El estado un poco de ser vulnerable del que puede quedar un trabajador migrante que ya tiene un cuerpo muy desgastado. Estoy pensando en alguien que tiene 57, 58 años, que se ha dedicado 20, 25 años al tema de construcción y que no tiene un buen ahorro que ya lo mandó todo. ¿Qué pasa con ese retiro? Precisamente, Cala Iberia, el trabajo que estamos haciendo en el grupo de inclusión financiera tiene como principal preocupación a la persona que usted me acaba de describir porque tenemos porque tenemos que reconocer que si bien es cierto en Estados Unidos nuestros migrantes y en el mundo pero en Estados Unidos su gran concentración forjan y generan riqueza la manera en como esos recursos se traduzcan en un apoyo para su retiro es fundamental tenemos que recordar una cosa que nunca se nos olvide todos nuestros amigos que participan en este chat lo conocen usted lo escribió en Foreign Affairs en su artículo acerca de los medicamentos en el exterior hace unos años todos los trabajadores en Estados Unidos aportan al Social Security que básicamente es jubilación pero todos aquellos que como bien dice Indira no cuentan con documentos para trabajar pues lo hacen con un número de seguro social que no es el número de seguro social que les permitirá recuperar ese dinero o sea estamos en una situación terrible en materia de la articulación financiera subsidiando la seguridad social de otro país con el trabajo duro de todos los días de una comunidad que está básicamente dedicada a construir para sus familias una mejor un mejor futuro cuando usted me dice el desgaste laboral el desgaste del organismo mire Caliberia usted nos comentó que nos ha dado nuestra experiencia a lo largo de los años yo le puedo decir el último consulado móvil en el que trabajé en Sacramento en 2006 llegó una persona teníamos mil setecientas personas en la fila porque todavía no había un sistema automatizado ahí en Modesto en el concilio me puse a ver en la fila Caliberia el número más unos mil cien de las personas era un señor de noventa y dos años al cual le dije no señor fíjese que usted no va a hacer fila lo vamos a pasar directamente y dijo no fíjese que tengo el tiempo porque el mayordomo me dio permiso hoy en los files para no ir a trabajar el día de hoy el señor estaba trabajando en los files del valle central de California eso es evidencia anecdótica nos tiene que motivar a cada uno a dar lo mejor de nosotros para tratar de desarrollar y profundizar un mensaje de inclusión financiera que permita anticipar este crecimiento de la espiral demográfica que cada vez va a tener más personas más mexicanos pues cercanos a la edad de retiro y familias que necesitan desde el día de hoy contar con las herramientas financieras y la educación financiera que pues permita anticipar muchas gracias pregunta para Juan Hernández pregunta para Gabriela Cuevas ¿qué tanto de la agenda del debate binacional tienen que ocupar las remesas y sus generadores porque está está bonito como premio como buena parte del discurso pero en realidad tú Juan que has sido un alto funcionario del gobierno federal Gabriela tú que has estado también como en el centro del debate parlamentario has sido funcionaria federal ¿qué pasa con el tema de las remesas en el debate en el debate de alto nivel? Mira yo creo que no es tema de debate perdón sí es un tema en el cual tenemos que como servidores públicos y bien lo ha lo ha dicho el embajador Iván nosotros tenemos que proporcionar las herramientas que sí sean que sí los motiven a los migrantes a a poner el dinero dentro de una cuenta y tiene toda la razón el embajador Iván es increíble como en el 2000-2001 o sea 300.000 migrantes al crearse la matrícula consular fueron e hicieron cola para hacer para crear una cuenta dentro de los credit unions dentro de los bancos Bank of America me acuerdo que el tiempo Wells Fargo o sea no hay un temor de acercarse a esas instituciones oye si crean su propio número de seguro social viven allá es cierto que hay temor a diario y sé que es terrible sus vidas especialmente hoy bajo la administración Trump sin embargo son individuos que si encuentran la manera de enviar su dinero de manera que tenga un efecto multiplicador que no sea costoso si es que existe la herramienta hoy día desgraciadamente y puede ser que ahí sí amiga debe de haber debate el gobierno de Estados Unidos y el de México han puesto muchas trabas para esos envíos que porque dizque lavado de dinero etcétera cuando el lavado de dinero no entra a México en envíos de 300 dólares por Western Union no es cierto así no funciona sin embargo hay todas esas trabas entonces muchos bancos muchos credit unions cajas populares se han retirado de hacer el envío y de hacerlo de manera muy muy barata como decía el embajador y como lo comentó también este este Gainor y que han promovido mucho en chicanos por la causa de enviarlo por cuatro dólares por dos dólares y hasta por centavos en su caso yo creo que si se reduce muchísimo de esto no todo pero muchísimo a educación financiera no es no es no es sexy no es aburrido hay hay clases de educación financiera pero de verdad tenemos que encontrar la manera porque eso por ejemplo Guanajuato el año pasado 3.3 mil millones de dólares 10 millones diarios diarios a Guanajuato a unas comunidades donde es el dinero más importante para ellos en esa comunidad entonces si es nuestro trabajo y hemos fallado una y otra vez y otra vez tengo que ser honesto en encontrar maneras más baratas usar nuevas tecnologías y y que llegue el dinero de manera segura más barata y luego llegando a los Guanajuatos el efecto multiplicador el encontrar qué puede hacer el gobierno y las empresas para dar descuentos para promover como dijo Luis Ernesto García de CONFAM promover que ese dinero no se vaya solo en la comida a que se vaya para construir un pequeño cuarto que se vaya para crear una microempresa crear nosotros programas el gobierno como lo estamos haciendo pero necesitamos más de tipo app de que si le pones tú un poquito este emigrante en retorno o familia emigrante nosotros te ayudamos con otro tanto para crear una microempresa es muy difícil pero ese es ese es el reto Juan cuál es tu cuál es la evaluación de acuerdo con los indicadores que ustedes tienen cómo podrían cerrar las las remesas este 2020 en Guanajuato y conoces muy bien el territorio nacional es posible predecirlo es que los expertos y bien están analizando y están pronosticando que debe de bajar 17 18 20% o más comparado con el 2018 y otros momentos en que ha habido algún 2008 en Estados Unidos diferentes épocas donde ha habido este crisis económica deben de bajar no ha sucedido excepto verdad un mes en este año no sé los migrantes allá tienden a estar como en pausa en cuanto a regresarse a México masivamente no lo han hecho ha sucedido otros momentos históricos cuando no ha habido chamba en Estados Unidos en y esto ya es generacional ya dos siglos a lo mejor se regresa no ha sucedido parece ser que empieza a reactivarse la economía muy controvertido verdad muchos casos de coronavirus por ese por hacerlo no sé si estoy de acuerdo que lo hagan de esa manera pero están en espera los migrantes de recuperar sus empleos y luego otro aspecto que a lo mejor no lo hemos mencionado mucho son muy creativos los migrantes los migrantes encuentran trabajo donde no hay trabajo a lo mejor se dedicaban a a un restaurante verdad a lavar los platos a hacer este de algún tipo de servicios ahí ahora están a lo mejor en la construcción estaban en la construcción ahora a lo mejor están podando las yardas como les llaman ellos van a encontrar cómo sacar adelante para poder hacer el envío a sus familias y mire mire secretario ahorita que dice eso estoy pensando por ejemplo en esta que ya está evaluado ya está públicamente dicho esta sensatez del consumidor de guardar lo que tiene y no gastarlo y probablemente de ahí también podría estar una de las una de las claves de por qué se está de por qué se está enviando enviando más el mejor ahorrador hay estudios muy interesantes el migrante si es que abre la cuenta si tiene un poquito educación financiera pero en en los hay un estudio muy muy interesante en un libro que tenían que se llamaba how to serve the undocumented en su momento cómo servir a lo indocumentado qué palabras de significación pero el migrante tiende a ahorrar en números asombrosos en comparación a cualquier otro grupo en Estados Unidos pero necesita aunque sea un poco de educación financiera muchas gracias justo justo tenemos estas muchas preguntas por ejemplo hay una que te voy a hacer Gabriela cuál entonces de todos el tres por uno más servicios consulares oficinas de México en Estados Unidos cuál efectivamente puede ser un mecanismo de gobierno que apoye a los generadores de dinero en Estados Unidos yo creo que hay que entrar y primero analizar con mucha sinceridad hasta el entorno en el que estamos y el entorno en el que estamos y que yo creo que sí tiene cierta repercusión sobre la legislación sobre las normas para facilitar o obstaculizar el envío de remesas tiene que ver con que muchos países que son receptores de migrantes creen que las remesas se han convertido en un incentivo para que los países de origen de migrantes quieran seguirlos expulsando es ridículo es pensar de la migración de una manera frívola superficial y absurda pero a mí que me toca trabajar con prácticamente todos los países del mundo me he encontrado con esa narrativa que creen que es como de voy a expulsar a mi población para ver si entonces tengo dinero y por eso estos mismos países buscan obstáculos al envío de las remesas es su forma de castigar o de desincentivar a los países creen que obstaculizando el envío de remesas entonces un presidente va a decir ah no entonces ya no los dejo salir suena muy ridículo muy burdo pero así piensan algunos países desarrollados y eso pues creo que también es parte del pensamiento que podemos encontrar en algunos estados de la unión americana ahora bien me parece que necesitamos un mucho mejor andamiaje legal necesitamos mucho mejores políticas públicas hay que recordar que este es un año electoral en los estados unidos tenemos a un partido republicano que ha apostado por la xenofobia por criminalizar la migración por hablar mal del mexicano pero también hay un partido demócrata que nunca ha sido muy pro mexicano a veces pensamos que sí pero el deportering chief fue desde Obama entonces creo que tenemos que aprender también a decir las cosas como son viene un momento muy importante en la relación bilateral la visita del presidente López Obrador a los estados unidos mucha gente critica la política exterior de este gobierno pero hay que decirlo también el sexenio anterior no tuvo una visita de estado a los estados unidos ni vino a estados unidos tampoco a visita de estado a méxico entonces creo que el diálogo se está recomponiendo yo lo que sí esperaría es que se ponga la agenda migrante en el centro de la conversación es inadmisible que sea mucho más fácil que los gobiernos hablen de cómo cruza una vaca la frontera a que cómo una persona puede cruzar la frontera de manera digna segura completamente documentada perdón en qué nivel crees que está el diálogo interparlamentario méxico e eeuu como para que pensáramos en poner sobre la mesa el asunto de las cuotas por ejemplo para el sector agrícola hay un nivel de diálogo y siendo brutalmente honesta hay un nivel de diálogo formal las reuniones interparlamentarias bilaterales etcétera pero mientras no entendamos quienes nos dedicamos a la diplomacia parlamentaria que nuestro trabajo no se mide en el número de reuniones sino en los acuerdos que pueden implementarse pues entonces la gente va a seguir pensando que la diplomacia parlamentaria no sirve por ejemplo cuando existía la visa con Canadá sí fue muy importante el diálogo interparlamentario yo estuve presente en algunas de esas reuniones para pedir y para sensibilizar a nuestros colegas legisladores de Canadá porque tener una visa no les hacía bien ni para el turismo ni para los trabajadores agrícolas ni para nada y eso sirvió mucho para quitar todas esas restricciones en la visa canadiense me parece que el diálogo con Estados Unidos debe empezar a ir por ese camino la negociación con Estados Unidos debemos entenderla primero como una negociación entre pares aquí no hay un tema si hay una economía grande y una más pequeña pero México hay que entenderlo somos la decimoquinta economía del mundo no somos ningún país chiquito sí somos un país desigual sí somos un país con un montón de problemas pero no somos un país chico y somos un país que debe negociar con esa claridad en segundo lugar yo creo que si la política no pone al centro de sus acciones a las personas entonces la política no sirve y cuando se habla de relaciones internacionales y en este caso en la relación bilateral hay 11.6 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos que requieren de apoyo inmediato de nuestro gobierno y un apoyo constante no es fácil para los consulados trabajar en las condiciones en las que hoy se encuentran para darnos una idea México tiene 50 consulados en Estados Unidos y tiene 80 embajadas en todo el planeta es decir para México la protección consular es fundamental pero a veces pensamos que las políticas de siempre responden a los problemas de siempre y no es cierto los problemas han ido cambiando la población mexicana en los Estados Unidos es muy plural es muy diversa con distintos retos y distintas oportunidades y debemos entrarle a ese tema yo creo que el tema migratorio tiene que ser parte fundamental de la agenda de trabajo con Estados Unidos lo que normalmente se utilizaba es decir vamos a tener compartimentos para la relación bilateral entonces se decía dejamos la migración a un lado pero vamos a hablar de comercio y vamos a hablar de energía y vamos a hablar de otros temas si no entendemos de la integralidad de un diálogo bilateral quienes van a seguir damnificados son nuestros migrantes ahora bien yendo concretamente a la pregunta ¿qué programa es mejor? yo creo que tiene que ser también una visión mucho más integral de la problemática de los migrantes si hay una parte como lo comentaba Iván en términos de inclusión financiera que es fundamental hay otra parte que creo que es urgente y es cómo logramos una estrategia de diplomacia pública mucho más coherente mucho más coordinada en los Estados Unidos es decir necesitamos una narrativa que no sea únicamente la gubernamental sino que vaya por todos los carriles ahí están los esfuerzos de los estados ahí está la diplomacia parlamentaria ahí están los empresarios ahí están las organizaciones migrantes ¿cómo hablamos bien de los mexicanos en los Estados Unidos y los protegemos contra esta dinámica xenófoba discriminatoria que crece en la unión americana hay que entender que en Estados Unidos su presidente decidió que los discursos de odio eran políticamente correctos y hay gente que se lo creyó entonces necesitamos hacer lo contrario y necesitamos hablar de pluralidad necesitamos hablar bien de nuestros mexicanos en los Estados Unidos que insisto en números muy claros han dejado inmenso potencial de desarrollo y ya de empresas en Estados Unidos no podemos pensar que hay relación bilateral sin personas la naturaleza de la política son las personas muchas gracias gracias Gaby les quiero hacer ya casi nos vamos les quiero hacer una pregunta a cada uno incluido a ti Emilio Gaynor de chicanos por la causa en este tiempo de recuperación económica global por la pandemia del COVID-19 y por lo que ya veníamos arrastrando para el que diga que la contracción económica es solo por la pandemia todos sabemos que no qué papel va a tener esa población que es generadora de remesas que trabajan los sectores generalmente primarios de la economía Emilio y la pregunta va para todos pues te puedo contar por hechos y trabajos que ha hecho con Chicanos por la causa con esa comunidad es que ellos van a tener un papel muy importante en la recuperación ¿por qué? porque lo que ha dicho el doctor Juan Hernández Gaby Cuevas y todos los presentes el mexicano el migrante mexicano tiene muchísimas ganas de trabajar son innovadores y no se dejan por vencidos o sea importantísimo el grupo de migrantes en Estados Unidos para la recuperación económica porque no se dan no se dan por vencidos este nosotros hemos apoyado a casi 600 empresas y hemos dado más de 12 millones de dólares en préstamos y la mayoría de los préstamos han sido empresarios empresas hispanas y adentro de ese grupo son una cantidad fuerte mayor de empresas de origen mexicano entonces esas mismas empresas que reciben ese dinero ese apoyo lo reinvierten en la comunidad y son una parte muy importante en la generación económica en el país y eso te lo puedo asegurar que es en todos los estados y algunos estados como también decía el doctor y Gaby a lo mejor no aprecia el estado al migrante pero el migrante tiene muchísimo que ver con con la recuperación de esa economía Luis como específicamente crees que la que la población que envía remesas si va a ayudar a la recuperación económica de eeuu sí este es un mejor interés necesitamos trabajar para poder sostenernos necesitas trabajar para poder sostenerse en eeuu y para mandar la remesa pero para poder darle reconocimiento que necesita el migrante en méxico pues también podemos pensar en diferentes no solo en la inclusión financiera pero también podemos pensar que si se está grabando con el 16% de sus remesas cuando sus familias las gastan pues de todo eso que se genera que son alrededor de 6 mil millones de dólares pues se les puede ofrecer ofertar salud o si incluso se les puede hasta dar un retiro fomentar un fondo de retiro donde el gobierno federal a los migrantes le ponga un dólar y que así fomentamos que el migrante invierta en su retiro y no venga a hacer una carga al sector público una vez que regrese enfermo viejo y sin dinero Iván Sierra embajador Sierra director ejecutivo del instituto de los mexicanos en el exterior uno de qué manera van a ayudar los migrantes a recuperar la economía de Estados Unidos en 2020 y dos esperarían un aumento del retorno de migrantes porque se queden desempleados a pesar de que están aumentando las remesas yo creo que lo que hemos observado es que los migrantes mexicanos nunca han dejado de ser parte de la solución usted está comentando cómo van a ayudar en la recuperación para empezar han ayudado a manejar a atender la crisis inclusive las autoridades estadounidenses de distintos niveles sobre todo estatales los han considerado abiertamente trabajadores esenciales en distintos sectores y los hemos visto en todos lados desde el campo hasta los servicios médicos desde llevar alimentos hasta limpiar y sanitizar los hemos visto desplegados en todos los sectores donde son necesarios y cada vez más se debe reconocer que en la práctica en la práctica se ha visto que son esenciales ¿qué sigue para ellos? bueno sigue que desde luego este año ha sido extremadamente difícil este año se ha vuelto un entorno lleno de retos en el por ejemplo el mercado laboral realmente ese crecimiento del desempleo de 4 puntos a 14 puntos a 17 puntos era algo inédito y que la economía actual con nuevos procesos de automatización de robotización no está preparada para generar rápidamente empleos como sucedió en otras crisis por lo tanto ahí tenemos un reto muy muy importante vemos que se insertan que las soluciones las generan ellos los retos son muy grandes pero la mayor fuente de soluciones es la propia comunidad y vemos mucha vitalidad vemos que tienen una primera generación segunda generación y tercera generación cada vez mejor educada que cada vez se inserta en actividades de mayor valor agregado y ahí está un camino que le va a presentar una vía de desarrollo hacia la prosperidad económica qué peligro muchas gracias Gabriela y por último vamos a cerrar con Indira Gabriela cuál es el cuál es el peligro de considerar al migrante una remesa yo creo que en la medida en que queremos ponerle a las personas cara de cuál es la utilidad entonces vamos a perder el foco de nuestro trabajo y el objetivo de lo que debemos estar defendiendo si tener un sistema jurídico que proteja las remesas si impulsar y que cada día sea más barato poder enviar esas remesas a mí me parece injusto el tamaño de comisiones que muchas de estas empresas están pidiéndole a los migrantes cobrar una bueno dejarlo depositar una remesas no es tan poco fácil nuestros migrantes y sus familias acá se enfrentan a enormes restricciones me parece que sí tenemos que trabajar de una forma mucho más clara en cómo facilitamos la vida del migrante en esta parte sí financiera como se ha hablado pero también en cómo los protegemos desde nuestros consulados nuestros consulados necesitan más presupuesto necesitan más atribuciones por ejemplo hace unos años cuando tres o cuatro años me tocaba presidir la comisión de relaciones exteriores en el senado estuvimos haciendo reformas para que los consulados por ejemplo pudieran expedir actas de nacimiento extemporánea es algo a lo que increíble que no lo pudieran hacer entonces hay ciertos temas legales que nos corresponde a los legisladores hay otra parte muy importante que corresponde al ejecutivo y es cómo fortalecer a nuestros consulados hay consulados que tienen más población de inmigrantes que algunos gobernadores entonces es ridículo pensar que con las pocas capacidades legales y financieras que tienen van a poder dar respuesta a estas necesidades y sueldos disminuidos Gaby pero hay muchos consules que de verdad están por vocación yo creo que el servicio exterior no es algo fácil pero lo que sí se vuelve imposible es cuando un embajador o un consul te está diciendo yo no tengo dinero para hacer la fiesta nacional del 15 de septiembre entonces hay cosas que pueden parecer frívolas pero que tienen que ver con una estrategia de marca país por eso yo insisto que necesitamos una estrategia consular mucho más fuerte que responda no a lo que se necesitaba hace 20 años sino lo que se necesita hoy en pleno siglo XXI en pleno 2020 con pandemia con elecciones en Estados Unidos con discursos de odio con fake news hoy se necesitan muy distintas muy distintos poderes y recursos en términos de presupuesto que hace 20 años y no estamos 100% preparados para ello y van a venir más restricciones porque vamos a tener menos recursos para el presupuesto el próximo año entonces esa es una parte muy importante pero yo insisto no podemos perder de vista que el centro de nuestras decisiones el objetivo de ser un político es como cuidamos a las personas y nuestros migrantes son en muchos de los casos las personas más vulnerables antes de concluir yo nada más quisiera dejar algo muy muy claro sobre todo para las personas que nos están viendo porque en esta mesa me queda claro que todos lo sabemos nadie es migrante por gusto nadie deja su casa su familia sus muertos nadie decide arriesgarse en la frontera por gusto es porque no les hemos dado las oportunidades es porque de alguna forma les hemos fallado así que es muy importante que hagamos la tarea tanto en casa y generemos mejores condiciones de desarrollo de trabajo humano en México y también insisto las políticas de protección consular que es urgente fortalecerlas muchas gracias gracias Gaby Cuevas presidenta presidenta de la comisión interparlamentaria internacional ahora ya casi nos vamos gracias por todos sus comentarios en la página de facebook ojalá que ustedes los participantes vean los comentarios que recibimos de también muchos migrantes que envían dinero o que no pueden enviar dinero o personas que están recibiendo dinero desde estados unidos y mira en qué momento ese dinero generado que se va a remesas crees en cuántos años va a convertirse en un generador de desarrollo para inmigrante dentro de estados unidos ya se convierte pero aún no ha aún no ha alcanzado a más sectores de la población hablábamos que si ha disminuido el nivel de migrantes en pobreza en la unión americana pero cuándo crees que parte de ese recurso efectivamente va contribuir al desarrollo y la calidad de vida de los migrantes allá sí Carla Iberia también bueno con respecto a tu pregunta yo tengo 16 años de experiencia en el área bancaria tanto en México como aquí en estados unidos trabajé para tres bancos aquí en estados unidos tanto en lo que es atención al cliente como en la parte operativa entonces acerca de remesas pues tengo experiencia y te puedo decir que la el tiempo no no te puedo decir con seguridad cuántos años pero lo que te puedo decir ahorita es que la economía en estados unidos es sólida ahorita por ejemplo gracias al presidente y el apoyo económico que recibieron varios inmigrantes que ya están bien establecidos aquí de 1200 dólares por persona y este 500 dólares por cada hijo también esto ha contribuido al incremento del envío de economías de aquí de estados unidos a méxico este hay muchos proyectos para apoyar al inmigrante hay mucha muchas fundaciones ahorita también que se están organizando y yo creo que ya el hecho de que aquí haya habido ha habido muchos movimientos y con respecto por ejemplo a Black Lives Matter este ahorita un un suceso muy triste con referente a este el soldado la soldada que murió en Texas entonces ya esto todo este tipo de movimientos está dando la pauta para que las personas los inmigrantes tomen su posición en más personal dentro de lo que es la sociedad americana ya como estábamos comentando alguien comentó ya hay no solamente primeras generaciones segunda tercera generación pero la cultura hispana está muy arraigada las costumbres mexicanas siguen de generación en generación y pues afortunadamente esto nos ayuda nos ayuda a los inmigrantes y yo únicamente quiero cerrar mi participación diciendo que hay que apoyarnos unos a otros yo estoy muy agradecida con el gobierno de Guanajuato el gobernador Diego es una persona que se preocupa mucho por sus ciudadanos mucho por sus inmigrantes estuvo aquí en Arizona el año pasado y yo tengo mucha mucha fe en que si el gobierno y nosotros como ciudadanos tanto en México como en Estados Unidos ponemos de nuestra parte podemos salir adelante está que interesante lo que nos está diciendo Indira Jeffrey rescato y ojo porque también hay un motivo las ayudas del gobierno de Estados Unidos a familias mexicanas establecidas y la ayuda de 500 dólares por hijo también ha contribuido al aumento de remesas que están llegando en México y sobre todo esto también también fomentar la actuación de los mandatarios estatales muchas muchas gracias a todos nuestros panelistas una y media de la tarde y podríamos seguir horas y ojalá que tengamos otra mesa igual que salen temas y temas y temas agradezco mucho a Luis Ernesto García Barrón Migrante Coordinador Nacional de las Oficinas Estatales del Migrante CONOFAM Luis muchas gracias y muchos saludos igualmente muchas gracias por esta oportunidad y sigamos apoyando a los migrantes desde cualquiera que sea nuestra estamos en contacto y ojalá los pueda contactar a cada uno ahora que vienen las elecciones y que estemos viajando y agradezco mucho que nos podamos contactar embajador Iván Sierra director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el exterior y además con una larga experiencia en los consulados y vaya que consulados difíciles embajador muchas gracias le agradezco mucho y deseo unirme un minuto a Indira en recordar a Vanessa Guillén ni una más con todo respeto de verdad claro que sí claro que sí muchas gracias Gabriela Gabriela Cuevas perdón ella estudió ciencia política en el ITAM diputada federal cuando tenía 21 años ha sido alcalde ha sido senadora de la república presidenta de la comisión de relaciones exteriores y presidenta de la unión interparlamentaria gracias Gabriela gracias muchas gracias Carla Iberia muchas gracias se unice por la invitación y muchas gracias a todos por un panel tan interesante muchas gracias Indira así de joven nada menos que con 16 16 años de experiencia en JP Morgan en Charles Suave y así unos bancos ese nivel tiene Indira y además ella es una dream builder y una mentor así que las invito a conocerla en Thunderbird for Food gracias Indira muchas gracias Carla Iberia y fue un honor para mí compartir este evento con todos ustedes muchas gracias gracias el señor el señor Juan Hernández secretario inmigrante en Guanajuato tuvo que salir a una reunión de emergencia cosas que se están viviendo Emilio Geinor es tuya muchas gracias por conectarse y nos quedamos para nuestra audiencia en inglés muchas gracias gracias Emilio a ti gracias también un placer participar con ustedes Gaby Cuevas es una gran amiga de Arizona y ha estado aquí con nosotros obviamente Juan Hernández también Iván muchas gracias por tu mentoría y tu apoyo me da mucho gusto conocerte Luis y espero que podamos seguir trabajando y Indira pues es mi amiga y estoy tan contento que estuvo aquí para compartir sus experiencias gracias gracias y pues ya adelante Emilio si nos puedes comentar en inglés un poco de lo bueno mil cosas que resumimos en este foro sí el problema es que apunté tanto y lo apunté van a tener que apoyarme un poco con el resumen porque lo voy a traducir mientras lo leo y esto obviamente es para la gente que nos está viendo hoy y agradezco mucho a todas las personas de nombre de chicas por la causa agenda migrante Harvard y todos los otros y los que apoyan a esta gran sesión de trabajo este so I'm gonna switch to English here Dr. Juan Hernández Secretary of Immigrants in Guanajuato is talked about the fall of the or the reduction of the money transfers to Mexico for only one month and then suddenly all of the forecasts had mentioned that there was going to be a continued decrease of these money transfers and what's happened in fact is they've increased and he was commenting to us that about 2,100 migrants and I can't remember if it was a weekly 2,100 migrants are returned to Guanajuato just to Guanajuato due to the 25,000 lost jobs in the United States but even with that the money transfers to Mexico and to Guanajuato have increased Dr. Hernandez also mentioned that many of the migrants have increased their savings and investments in Mexico and we haven't figured out why that is but there was other comments in the panel where it's mentioned that people are unsure what's going to happen and migrants don't know what's going to happen to them in the US so they're sending money to Mexico and preparing for something that might happen he also talked about that magnet the magnet that attracts the migrant to the US and that magnet is family friends previous people from their community there he also mentioned and he gave as an example the city of Dallas who has 330,000 according to what I understood 330,000 people from Guanajuato in Dallas alone significant numbers important part of the community and important part of the economy there was so much more he said but for the sake of time I want to jump to federal representative Gabriela Cuevas who talked about the migrants becoming more and more poor and that was a concern to her but she also explained that in her interplanary meetings and that's interplanary meetings that include over 150 countries and in fact she mentioned that she worked with Ambassador Ivan on this in these discussions interplanary discussions they talk about how they're going to protect immigrants and all of the countries of the world not just Mexico and not just the Latin American countries but all over the world and the overarching discussions are different in each country and she talked about how in and again I'm translating this because I wrote it in Spanish so bear with me but one of the things that she noticed is that well first of all she said we have to take advantage and support our migrants because they are supporting us in Mexico it's a fact that this pandemic has affected the most vulnerable people and in many cases it's migrants but they don't stop they don't give up and they continue to support the economy continue to work and figure out a way to make things happen it's not easy she says to explain the increase in those money transfers to Mexico because in comparison to other countries in South America those numbers have reduced dramatically so it was mentioned in many cases in this conversation that it's because of the family connections and that magnet that pulls people into the country of Mexico because of the relationships between Mexico and the United States but we're not exactly sure what those reasons are she also talked about and I do want to mention this because it's so important that she mentioned this this is about people not policy not politics not paper not documentation but it's about people and we have to put people in the center of the discussion the criminalization of the immigrant and talking poorly about Mexicans in the US has to be counter it has to be countered with conversations that support the migrant and explain how the immigrant contributes to the community and to the economy and again she's spoke about so much more but we'll provide a written summary to so she can share it with anyone that would like to see it Indira Jeffrey gave a different perspective because she actually has been in many different facets of the immigrant process and she's a successful business person in the US as well as now working for a university helping other individuals and specifically women so she mentioned that her experiences for example the concern the question about how the question about how transfers were increasing New Mexico she explained that many people work they don't work in the professional area they work in the manual labor and in the what we call informal work environment and in those informal work environments these immigrants actually they get paid cash in many cases they get paid well and when they get paid well they send their money to Mexico and ironically one of the things that has happened during this pandemic is the numbers of for example people that work in jardineros people that work in mowing lawns and fixing yards and construction and laying tile and doing those type of things has increased because people are at home so they order this work to be done in their home and their income has gone up and that income is what they share with their families in Mexico and I hope I'm capturing everything that she also mentioned about the increase of 18% in May was due to and factually was due to the Mother's Day people sent money to their mom during that month and again ironically they have the capital to do so because the improved conditions of business conditions right now for the informal workplace she talked about the Arizona Sonora relationship and how our states work together and how our governor and Governor Pavlovich work very closely on the economic and social sectors in fact they have created a social community within the Arizona government to bring together social organizations and work closer together and she talked about how she helps women businesses through a whole series of support mechanisms that Thunderbird and ASU have and how she's made many many business women successful and it's one of those things where she's not only helping immigrants but immigrants are directly affected I'd like to go on and again she said so much more but we don't have enough time to go over everything Luis Ernesto Garcia he talked about how the development of these money transfers has come to a different level and how Mexicans abroad have actually increased their support of their families and usually what happens in these transfers is that they're for basic needs things like food and the basic needs of a home but in many cases also the support the financial support that goes to Mexico is used to develop to fix streets to build additional sections and homes and to help entire communities he also critiqued how the 341 and some other programs where the government was matching funds that immigrants were sending to Mexico by eliminating those programs the development of some of these most needy communities has reduced and he talked about how important it is to reapply some of these programs because the injection of funds into communities by migrants is so important that over time it truly helped the communities that was being served with this kind of support also he mentioned that the relationship and I'm not as fast as on this and some of the other people that do this but he also mentioned the failure of supporting the Mexicans in the country of Mexico has led to this migration outside of Mexico and it's the responsibility of Mexico to support those migrants Ivan Sierra ambassador Ivan Sierra talked about the different sectors that those funds are transferred to and where they come from talked about construction manufacturing administration and restaurants and also health and education is where migrants work mostly and where those funds are generated that are transferred to Mexico he talked about the importance and this is an overarching discussion the importance of education and financial education and how migrants by being more and more by having more and more education knowledge in finances can become more and more savvy in their investments and how they transfer money and how they save money etc. even though when Hernandez mentioned that the migrant is one of the best savers and they really do know how to save money in fact many of the migrants pay cash for things so they even shoot themselves in foot because they don't participate in the economy by getting credit and things like that they're such good savers that they pay for many things in cash the ambassador also talked about how Mexico and migrants have improved their dynamic as it relates to banking and something that's been being worked in Mexico for about 20 years and over the last 20 years over 300,000 accounts have opened under the new movement and the new banking movement to support migrants and people to become more and more involved with banks so that they can save money in a way that's more formal and he talked about the richness and the support that migrants give to Mexico through the transfer of money into Mexico and how it is the number one ingreso the number one revenue into Mexico and it's even ahead of manufacturing and petroleum which is significant and again the overarching theme among all our panelists was that we need to support our migrant and to demonstrate that we appreciate them in more ways than one to okay soy este abro cuando debo cerrar y cierro cuando debo abrir muchas gracias 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 emilio muchas gracias a todos los participantes y quisiera una última reflexión tuya este para que nos vayamos emilio gainor con qué te quedas de este foro en para empezar mi organización chicas por la causa desde hace más de 50 años apoyado al mexicano no nos cambiamos el nombre en los últimos 50 años y es un orgullo trabajar con esta organización nuestro presidente tiene una especial dedicación hacia México y vamos a seguir apoyando México entonces es un gran placer para mí trabajar y apoyar en este tipo de foros vamos a seguir apoyando al mexicano y al migrante y pues todos los tenemos que hacer y no podemos dejárselo al gobierno lo que decía Indira que se juntaron grupos de privados para apoyar programas y apoyar a gente en Guanajuato es es un ejemplo que tenemos que tomar en todos los aspectos y trabajar con Eunice y contigo Carla pues eleva este proceso de apoyo al migrante y si estamos hablando de COVID y cómo ha afectado COVID pero después de COVID hay que seguir luchando y apoyando a la gente que realmente hace la diferencia y pues de nuevo este es mi primera vez resumiendo información ya aprendí que puedo mejorar mi manera de apoyar a esta causa pero Agenda Migrante desde hace cinco años hemos trabajado con ellos y de hecho por medio de Eunice trajimos a casi 17 o 19 legisladores a un gobernador y secretarios hablar con la comunidad en un programa donde la comunidad migrante sin documentos pudo decirles a los legisladores sus verdades y desde ese momento hemos trabajado con Eunice y con varios grupos para seguir diciéndole las verdades a las gentes que tienen que hacer la diferencia y estos son los legisladores los que crean las leyes y hemos transferido mucho de ese esfuerzo también a nuestros legisladores en Arizona y en Estados Unidos entonces esto es un gran ejemplo y ustedes son unos mentores muy importantes para mí muchísimas gracias muchas gracias Emilio pues es verdad todo lo que dices y lo digo y lo digo de vuelta para ti cada una de las personas que participa en los foros de agenda migrante lo hace donando su experiencia su tiempo y su mujer intención de contribuir a un mejor debate público sobre la migración y sus efectos aquí en los foros de agenda migrante han cruzado trabajadores académicos personas que acaban de llegar a Estados Unidos personas que ya están establecidas personas que han dreamers líderes de dreamers políticos políticos binacionales políticos de Estados Unidos académicos de universidades de México y de Estados Unidos muchos servidores públicos a los que les reconocemos ojalá que estos foros no terminen y se sigan replicando sobre todo en este año 2020 que es año electoral en la Unión Americana muchas muchas gracias a todos nuestros participantes en nombre de la doctora Eunice Rendón quien es la creadora de esta idea que es una idea genial y que ojalá no acabe y la sigamos replicando repliquen esta conversación Luis embajador Iván Emilio Gaynor Eunice y todos los que siguen conectados muchas gracias yo soy Carla Iberia Sánchez gracias a usted gracias